La le, la le, la le, la le, la Traigo un escudo pa' mi tambo Señores, 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 traigo un escudo pa' mi tambo Toca, toca, tan molero que la rueda se demuestra, señores, ayunque con tu mamita. Toca, toca, tan molero que la rueda se demuestra, señores, ayunque con tu mamita, señores, ayunque con tu mamita, señores, ayunque con tu mamita. Toca, toca, tan molero que la rueda se demuestra, señores, ayunque con tu mamita. Toca, toca, tan molero que la rueda se demuestra, señores, ayunque con tu mamita, señores, ayunque con tu mamita, señores, ayunque con tu mamita. Señores, ayunque con tu mamita, señores, ayunque con tu mamita. Señores, ayunque con tu mamita, señores, ayunque con tu mamita. Señores, ayunque con tu mamita, señores, ayunque con tu mamita. Señores, ayunque con tu mamita, señores, ayunque con tu mamita. ¡Gracias!